Atención, imágenes que impactan. Lo decíamos. Es como si se hubiera roto un dique, esto es después de lluvias intensas. Un temporal furioso en la provincia de Córdoba, afectó justamente mi ciudad, La Falda, también Villa Yardino. Arrastraba autos, rompía árboles, casas. Ese es el dique que yo le decía, no se rompió. Al contrario, abrieron las compuertas para que se pudiera ir el agua, pero generaba esto. Un desastre. ¿Sabe una cosa? En este mismo lugar que usted está viendo, hace dos meses era fuertemente afectado por incendios. De los incendios pasamos al temporal, a la lluvia. Primero el fuego, ahora el agua. Y de esta manera afectaba a una ciudad, bueno, a más de una ciudad, a dos o a tres ciudades porque están todos muy cerquita.